Esa esposa mandale a Inner, bristame, es esposa de Inner. A quien le levantaba por la esposa. Haceme una pregunta a Inner, es tipo periodista. En este año nuevo, ¿qué perspectivas buenas piensa? Decirle para su señora. Déjenle así ahí para que podamos entrevistar a Inner. Vení para acá. Vení para acá, hombre, vení para acá. A ver, 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 a ver. A ver, hombre, dale, hombre, estamos en el primero de enero. Necesitamos saber qué perspectivas buenas tenés o malas para tu esposa para este año. Si se va a ir a la zona fraca y se va a aburrir, son malas perspectivas, decime. Vamos a entrevistar a la suegra, pues, hombre. Aquí está. Aquí está. Cállate, baby. Cállate, baby. Un grano, no, no. Una luna, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Viene, papá, tíese. ¿Dónde está la voz en ti, lo viste? Viene. ¿Dónde está? Viene, viene. Viene. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Suscríbete! 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 Eso es todo. Es el primo. Es el primo. Es el primo. Es el primo. Sacá Melo. Oh sí, veintitrés. ¡Nos vemos el mismo tomo bajo dios de aquí! ¡No te van a ver! ¡No te vas a ver! ¡¿Qué chifre?! ¡Te cansé al libro! ¡A ver, adiós! ¡A ver, adiós! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay! 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 Es la armografía, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Gamachón! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¿A este lado queda? ¡Vamos para allá! ¡Ah, bueno! ¡Jajaja! ¡Ahora queda poco para que estemos adentro! ¡Oh, yeah! ¡Oh, nice! ¡Está cerrado! ¿Está cerrado? ¿A dónde era la entrada? ¡Está cerrado! ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? ¡Vamos a dar la vuelta de la pista! ¡Vamos a dar la vuelta de la pista! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ahí vamos aquí estamos agarrando aquí estamos agarrando esta toma la pista de aterrizaje suave papá, quiero venir el próximo año con la dios quiera que no me mate un maremoto y volvemos ahí viene el primo papá arriba, arriba, arriba le bajó ese palo de aquí y yo hago cuchillo hay que cocinar los pescados, coñado hay que cocinar los pescados hay que cocinarlos ya oye Timbilla, vení cocinar los pescados oye Timbilla vení cocinar los pescados dame la foto a Timbilla, ven que hay una letra y ahí está ¡Auch! ¿Quién está aquí abajo? Managua es maravilloso, ahorita me encuentro en Bar-Retaurante El Bridge, Underbridge, me encuentro más ni menos a unas 3.900 millas donde estoy viviendo ahí.